Esta es mi PCB de un producto que quiero vender online, y eso quiere decir que quiero hacer muchas PCBs y no quiero perder el tiempo soldando los componentes uno por uno, porque así me volvería loco. Si recuerdas hice este proyecto de una placa calefactora hace unos días, y la hice porque quiero soldar muchos componentes de forma rápida y sencilla. Encontré un buen diseño para un circuito, luego hice pruebas para asegurarme de que funciona, y una vez de que estuve seguro hice el diseño de la PCB. Usé los servicios de PCBWay para las placas panelizadas donde recibes el mismo diseño repetido en varias columnas y filas. Y junto con este panel de PCBs también he pedido por unos pocos dólares más la plantilla de SMD, y podría usar esto para aplicar la pasta, y luego ponemos los componentes de manera sistemática y los soldamos todos a la vez. En este video te quiero enseñar como preparar el diseño, como pedir el servicio de placas panelizadas de PCBWay, como usar la plantilla de SMD, añadir los componentes, soldar la PCB y hacer una prueba adecuada para cada PCB y asegurarnos de que estén listas para la venta. Acabo de recibir PCBs nuevas de PCBWay, y esta vez he pedido algunos colores más exóticos. Mira que bonitas quedan con este violeta brillante, pero también podrías elegir cualquier otro color de esta lista para la máscara de soldadura. El silk layer es muy bueno, los pads y las pistas son perfectas y precisas, así que en general, como siempre, estoy satisfecho con mi pedido de PCBWay. Por solo 5 dólares podrías tener 5 PCBs para tus prototipos, y todo lo que tienes que hacer es cargar los archivos Gerber en el sitio web, seleccionar la configuración del color, del grosor, etc. y hacer el pedido, y en unos días recibirás tus bonitas PCBs para que puedas acabar tus proyectos. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Este video tendrá varias partes. El primer paso es montar el circuito y el diseño. El segundo paso es mostrarte como pedir las placas panelizadas de PCBWay junto con la plantilla de SMD. El tercer paso es enseñarte como preparar todos los componentes y la plantilla y aplicar la pasta a las placas, y justo después añadir los componentes para todo el panel. Para el cuarto paso soldamos las PCBs utilizando mi proyecto de la placa calefactora de un video anterior. Y el último paso es enseñarte como hacer las pruebas adecuadas para cada PCB. Así que vamos a empezar. Bien elegí un circuito para mi proyecto y luego lo cambié poco a poco hasta que tuve mi circuito final. Lo primero que debes hacer antes de empezar con el diseño de un producto son las pruebas. Así que primero probamos el circuito en una placa de pruebas. Y este paso es muy importante. Después de eso podríamos hacer el diseño de la placa del circuito impreso y pedir solo algunas PCBs para prototipos y soldarlos a mano. Y si este diseño funciona, ya estamos listos para producción en masa. Un método también sería utilizar el servicio de ensamblaje de PCBs que tiene PCBWay. Donde les envías el archivo de BOM con la lista completa de los componentes, el archivo de colocación con las coordenadas de cada componente y también el archivo de GERBES para la fabricación de PCBs. Y con estos tres archivos, PCBWay te entregará un presupuesto y te va a fabricar y soldar todos los componentes para que recibas el producto ya terminado. Pero hoy quiero soldar las PCBs yo mismo. Bien, ahora que sé que el circuito está funcionando, hacemos el circuito final. Este es el circuito que voy a usar para mi producto y será para un convertidor reductor con múltiples salidas fijas de 1,8V hasta 12V con todos los valores más comunes usados en electrónica. Pasamos del circuito al diseño de PCB. Y quiero que mi PCB sea lo más pequeña posible, así que el ancho viene dado por el tamaño de los componentes. Estoy usando resistencias y condensadores SMD de tamaño 0603, porque el 0402 sería demasiado pequeño y podría ser un poco difícil añadir los componentes más adelante. También quería que mi PCB tuviera agujeros castellados para la entrada y la salida. Y estos agujeros castellados son agujeros normales pero que son cortados por la mitad. De esta manera a veces es más fácil soldarlos a otras PCBs o a unos pads de SMD. Para seleccionar entre varios valores de salida, tenemos que soldar un par de pads en la parte trasera de la PCB. Y la bobina que estoy usando está hecha para aguantar unos 2 amperios. Así que bien, el diseño ya está listo, así que exportamos los archivos GearBest como siempre. Luego vamos a PCBWay.com y hacemos clic en pedir ahora. En la sección de PCBs estándar, en la primera fila selecciono panel por PCBWay. Y ahora aparecerá una nueva configuración. Le doy así para los rieles separables, que son estos rieles aquí que se utilizan para acomodar el panel. En este cuadro de texto tienes que llenar los detalles de cómo quieres que sea tu panel. En mi caso, por ejemplo, ponemos 5 columnas y 4 filas para un panel de 20 PCBs. Pero después de enviar mi pedido, el ingeniero se comunicó conmigo y me dijo que por el mismo precio, podría ser un panel de PCBs de 7x4 para que cada panel tenga 28 PCBs. En cuanto al proceso de ruta, selecciono ruta de pestaña. Y eso dejará todas las PCBs unidas, pero con un pequeño orificio entre ellas, que se puede romper con un simple empujón, y así las separamos. Selecciono un diseño en el panel, ya que solo tengo un tipo de diseño de PCBs, y selecciono una cantidad de 10 paneles, es decir 10x28 PCBs, un total de 280 PCBs. También voy a elegir el color negro para la máscara de soldadura. Al final, abajo seleccionamos opciones adicionales. Y aquí también marcamos la casilla para los agujeros castellados, ya que mi diseño también tiene ese tipo de agujeros. También quiero la plantilla para este panel, para poder aplicar la pasta fácilmente. Así que debajo del pedido de PCB, marcamos la casilla para plantilla SMD. No quiero tener el marco, solo la plantilla, y solo quiero el lado superior, ya que todos mis componentes están en este lado superior de la PCB. 280 PCBs me costarán $43, y luego añadimos $10 más para la plantilla, y $17 más para el envío a España. Haz clic en guardar en el carrito y esto te llevará a la siguiente página. Y aquí debes cargar los archivos gerber para tu diseño, así que haz clic en el botón y selecciona el archivo zip con los gerber de tu diseño. Ahora el pedido será evaluado por los ingenieros de PCBWay, para asegurarse de que todo esté bien. Y luego recibirás un correo de confirmación, y si todo está bien, podrás hacer el pago y esperar a que lleguen tus PCBs. También recibirás un archivo zip con un PDF donde podrás ver todas tus capas de tu panel. El pedido llegó a España en unos 12 días. Dentro de la caja tenemos una protección para las PCBs y que están envueltas en una película de plástico para mayor protección. La plantilla también está fijada entre dos placas de madera. Así que el pedido llegó bastante bien, así que corté el plástico de vacío y saqué los paneles de PCBs. Primero hacemos una inspección muy rápida y el panel se ve bastante bien. Así que es hora de poner los componentes. Aquí bien, si queremos repetir el mismo proceso una y otra vez con la plantilla, tenemos que fijar las PCBs para que estén siempre en el mismo lugar. Así que con unas otras PCBs con el mismo grosor y la placa de madera, coloco algunas de estas PCBs alrededor de mi panel y con un poco de cinta adhesiva, fijamos en su lugar estas PCBs. Ahora podría añadir o quitar mi panel muy fácilmente. Colocamos la plantilla en la parte superior y la movemos hasta que los pads de las PCBs están exactamente debajo de los orificios de la plantilla. Y justo en este momento, ponemos otra cinta adhesiva en el lado izquierdo de la plantilla. Ahora si podemos quitar fácilmente una PCB cuando esté lista, añadir la siguiente, aplicar pasta y repetir este proceso una y otra vez. Entonces, con la PCB en su lugar y la plantilla alineada, añadimos un poco de pasta de soldadura. Podrías usar una pasta de jeringa o una taza pequeña como esta. Añadimos pasta a lo largo de la parte superior del panel. Luego utilizamos unas espátulas y mientras presionamos hacia abajo, rellenamos todos los agujeros con pasta. Asegúrate de que la plantilla no se mueva durante este proceso. Retiramos con cuidado la plantilla y ahí lo tenemos, la cantidad perfecta de pasta para cada pad. Así que es hora de poner los componentes. De hecho, sería bueno tener los componentes preparados antes de poner la pasta, porque si tardas demasiado en poner los componentes, la pasta podría secarse demasiado. Así que asegúrate de preparar los componentes antes de poner la pasta. Esta es mi lista con los componentes para cada PCB, y recuerda que necesitamos repetir cada componente 28 veces para cada panel. También asegúrate de tener el diseño y el esquema frente a ti, para asegurarse de que valor tiene cada componente. Todos los componentes llegarán en una especie de tira. Primero quería colocar estas tiras una al lado de la otra en algún panel. Pero de hecho, ya que estas tiras se movían demasiado, coloqué los componentes en algunas cajas pequeñas que tenía. La idea es poner el primer componente a todas las PCBs, luego el segundo componente a todas las PCBs y así sucesivamente, y creo que así será más rápido que poner todos los componentes de una PCB a la vez. Y este proceso podría tardar bastante. Empiezo con el condensador de 47uF. Luego el de 22uF. Luego ponemos la bobina. También añado el integrado del convertidor. Y finalmente añadimos las resistencias y los condensadores de 0306. Todo esto me tomó unos 50 minutos, pero estaba grabando a la vez y cambiando el ángulo de la cámara al mismo tiempo, así que tenedos en cuenta. Muy bien, es hora de soldar la PCB. Cojo mi placa calefactora casera y la enciendo. Tenemos un modo en el que intenta seguir esta curva de temperatura. Coloco la PCB en el medio, selecciono el modo y le doy OK. La PCB empieza a calentarse y después de un tiempo, podemos ver que la pasta de soldadura se derrite y cada componente se coloca en su lugar. Y este proceso parece magia la verdad. Y así tenemos nuestros módulos. Lo único que tenemos que hacer es repetir este proceso para el resto de los paneles. Pero para este video solo soldé dos paneles, así que un total de 56 PCBs porque ya me estaba cansando. Pero aun así creo que esta es una forma mucho mejor y más rápida de hacer tus paneles que soldar cada PCB una por una. Todo el proceso me llevó un poco más de una hora. Y las juntas de la soldadura se ven bastante bien y estoy satisfecho con los resultados que obtuve. Todo lo que queda por hacer es probar si cada módulo funciona y una vez más es posible que quieras crear algún tipo de sistema que te ayude a probar las PCBs más rápido. Necesito aplicar 15 voltios en la entrada y medir la salida. Y luego tengo que cortocircuitar cada uno de estos pares de pads detrás y ver si la salida va de 1,8 voltios a 12 voltios. Así que lo que hice es soldar 3 pines macho a algunos cables y les aplicaré 15 voltios y los otros dos cables se conectarán al multímetro. Y luego usando unas pinzas hacemos la conexión entre los pads y comprobamos el voltaje de salida. De esta manera solo me tomará unos segundos para cada PCB ya que el proceso podría repetirse muy fácil. Entonces una vez que hayas verificado todos los módulos y la salida está bien, ahora podemos decir que nuestro producto ya funciona. No voy a separar las PCBs del panel todavía, ya que algunos clientes a lo mejor compran más de uno y podría enviarlos juntos. Para cuando publique este video intentaré soldarlos y probarlos y colocar la placa en mi tienda. Así que si quieres tener un módulo fabricado por ElectroNubs, no dudes de mirar los enlaces debajo y pedir algunos de estos módulos. Son bastante útiles para tus proyectos electrónicos de cada día, ya que todo lo que tienes que hacer es soldar la conexión para la salida deseada, digamos 3,3 voltios, y luego soldar el módulo en tu proyecto y tener una fuente estable. También he pedido algunas pegatinas de ElectroNubs para cada pedido, pero aún no han llegado. Espero que lleguen para cuando envíe los paquetes. Y esta fue una forma de llevar tu producto al mercado. Sacas una idea, haces el diseño, pedimos el panel, añadimos la pasta con la plantilla, colocamos cada componente a mano, que es el proceso que tarda bastante, y luego soldamos todas las PCBs a la vez, con la placa calefactora casera o una comercial o tal vez un horno para soldar. Finalmente probamos cada módulo y preparamos el producto para el envío. Espero que este video te ayude y tal vez hayas aprendido algo nuevo. Y si es así, dame un me gusta o comenta debajo para ayudar mi canal. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Hey, otro video más que se acaba, espero que te haya gustado. Mira, si quieres comprar mis diseños de las camisetas, los enlaces están debajo y también prometo poner más diseños. También podrías comentar debajo cuál te gusta más o qué podrías ver más, así yo me pongo a diseñarlos y hacer las camisetas, y de esta forma también me puedes apoyar a mí y también tener algo de ElectroNubs. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.